El compañero diputado Nelson Humberto Gallegos Daca, bueno, había que señalar que fue director de obras públicas en esa administración, que tuvo la responsabilidad de manejar muchos proyectos, recursos, bajo el esquema tradicional, en el que piensan que el que ocupar un cargo público, en el que brincar de una posición a otra, bueno, pues es sinónimo de impunidad. Y bueno, pues aquí había que señalar de que, bueno, pues el Congreso del Estado, que además por unanimidad aprobó el retiro del fuero constitucional, que no permitía en un momento dado que funcionarios que tuvieron la responsabilidad del manejo de los recursos, pues posteriormente pudieran ser requeridos ante la autoridad y que se apegaban al fuero constitucional. Estos son otros tiempos, ¿no? Todos los ciudadanos, cualquier servidor público, pues somos ciudadanos que podemos ser requeridos por cualquier autoridad en cualquier momento y eso no quiere decir que haya una medida de presión.